La escasez de alimentos es un renglón que preocupa a los gobiernos a nivel mundial. El hombre ha temido desde mucho tiempo atrás sufrir la insuficiencia de productos alimenticios. El economista británico Thomas Malthus en 1798 afirmaba en su teoría sobre la población que mientras la población humana crecía de manera geométrica, la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crecía aritméticamente, o sea, que somos muchos en la tierra y poco es el alimento a repartir. Esto se debe a que la reproducción humana se mide geométricamente, mientras que el alimento sobre la tierra se hace aritméticamente. Esta teoría liberal no ha sido aceptada del todo y en contrapartida los socialistas como Frederick Charles que en su primer escrito 1884 sostiene que la tierra aún no está poblada en su totalidad y falta mucho para eso, que hay alimento suficiente para todos. Solo que dentro de la población hay pocas personas dueñas de grandes porciones de tierras y concentradas en pocas manos, incluso en una sola familia. Mientras que existan millones de personas carentes de parcela luna, en este contexto te preguntamos ¿Tú qué opinas? Pero antes de seguir recordamos dar un dedito arriba, suscribirte si no lo has hecho, compartir y opinar. Ahora sí, vamos camino hacia la verdad. La epidemia mundial del COVID-19 y sus variantes han sido las culpables de una reducción significativa de la población mundial que según algunas hipótesis ha llegado para quedarse. Sin descartar que fueron creadas en laboratorio por orden de las grandes y poderosas élites. Y nosotros predicamos, ¿para qué fin específico? Ahora bien, a causa del virus mencionado, las actividades productivas industriales y de diferentes ámbitos sufrieron un colapso, puesto que no tuvieron clase en movimiento y la economía tanto empresarial como a nivel familiar se vio afectada, ya que el contagio se salió en muchos casos del control y las actividades laborales fueron suspensas, a causa de lo que hoy se conoce como pandemia. Se dice que tras ese virus hay una causa muy prudorosa, que es la de querer disminuir la población mundial. Para esto se manejan varias hipótesis, desde las que promueven y permiten el aborto con ese fin, hasta que el de desatar conflictos y provocar guerras que continúan a la reducción de la población. Ahora bien, al ingresar a un mundo globalizado durante el periodo 1982-1993, México se vio inmerso como consecuencia en una transformación política y económica que lo llevó a insertarse en sendas no favorables como es el TLC, sin contemplarse necesariamente resultados alentadores en los diversos ámbitos de la vida nacional. Tal vez porque ningún país emergente económicamente puede participar en el mercado internacional sin desarrollar simultáneamente su mercado interno. Desgraciadamente, nuestros dirigentes gubernamentales hicieron convenios con países extranjeros y se fueron deshaciendo gradualmente de algunos de los medios y modos de producción, entrando de lleno a un exigente sistema económico llamado sistema de exportación e importación. Los factores como la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, considerados como el granero del mundo, ha modificado grandemente el panorama mundial. México, país importador de granos, petróleo y fertilizantes, puede tener serias dificultades para abastecer su mercado interno. Lo confirma la canasta básica que sube cada día de manera imparable y el salario mínimo que está muy por abajo. El dinero no alcanza. Las carnes rojas, el pollo, el limón, jitomate, cebolla, chiles, tortillas, así como la fruta, la mayoría de estos alimentos muchas veces no se encuentran en su totalidad y a veces ni medianamente en la mesa de las familias mexicanas. Esto es debido a su encarecimiento, indicando con ello una gran inflación. La escasez de producción de alimentos en el país aumenta estos de precio. Y si sumamos a que importamos el 48% de los alimentos que consumimos, estamos importando la inflación internacional. La guerra parece durar más de lo esperado. Estados Unidos es la mano que mueve la cuna y decide cuál es el momento conveniente para lograr sus planes. Y puede negociarse el término de la guerra entre Rusia y Ucrania, en tanto Ucrania ha dejado de trabajar la tierra descuidando las plantaciones que consecuentemente se han secado y las otras grandes extensiones cultivadas han sido devastadas por la guerra. Con este panorama, el presidente ucraniano, Zelensky, comprende que su pueblo no puede enfrentar la guerra y el hambre al mismo tiempo y ha optado por dejar de exportar el alimento que tenía almacenado, condenando así a los países importadores a morirse de hambre. Rusia, por su parte, ha tenido una cosecha récord de trigo y se perfila a convertirse en el mayor exportador de trigo a nivel mundial. Por suerte, México no depende alimentariamente del trigo, sino del maíz. Y en América se cuenta con tres grandes países exportadores de maíz. Argentina, Brasil y Estados Unidos. Recientemente, México eliminó los aranceles sobre ciertos alimentos para traer comida si fuera necesario. Entonces, en el continente americano, difícilmente se presentaría un episodio de hambrula. Pero, si se tendría que preocupar muy seriamente por la inflación, que redondaría en una notoria carencia de alimentos entre los más vulnerables, económicamente hablando. Por otra parte, nuevas cepas del COVID-19 como el Omicron, nos hacen tener nuevos confinamientos que prenderán los procesos productivos agropecuarios, provocando la escasez y carestía de los productos alimenticios, evidenciando que la inflación no va a ser temporal, sino estructural, resultado de la escasez de productos agropecuarios a nivel mundial. Esto nos lleva a comprender que si México fuera autosuficiente, no le afectaría tanto esta crisis a nivel mundial. Ahora bien, para producir alimentos, se necesitan de tres recursos muy importantes. El petróleo, los cereales y los fertilizantes. Desde la guerra con Ucrania, el petróleo se disparó y los fertilizantes escasearon así como los granos. El petróleo es el energético más cotizado a nivel mundial. Se le conoce también como el oro negro, y es que nada en el mundo podría funcionar sin estos yacimientos. Hubo un tiempo en que México, debido a sus yacimientos, era el primer productor de petróleo seguido de los Estados Unidos. Sin embargo, los gobiernos mexicanos se han ido deshaciendo de este yacimiento, vendiendo o cerrando, refenderías, plataformas, etc. Y ahora, en lugar de explotarlo, lo importamos. Venezuela es el país con más petróleo en todo el mundo. Factor que le abre las puertas a nuevos mercados. No se produce nada sin este yacimiento, y al encarecerlo, se encarece todo. Los alimentos como el trigo, el maíz, los cereales se producen con fertilizantes, las exportaciones e importaciones han sufrido cambios. Los países que producen trigo, maíz y granos no los quieren vender y se calcula que habrá millones de muertes debido a la hambruna. Los Estados Unidos encarece la producción tanto de petróleo como de maíz, que junto con la exportación de armamento enviado a Ucrania, con el propósito de que siga la guerra, lo está haciendo ganar millonadas de dólares. Mientras tanto, Rusia está buscando caminos para formar alianzas de producción, exportación e importación de alimentos, etc. con otros países que se han visto en dificultades con Estados Unidos. Estos países que se han unido a Rusia formando un bloque nuevo que insta a un nuevo orden mundial multipolar sin hegemonías ni imperialismos. Estos países no sufrirán la hambruna de la cual Estados Unidos espera culpar a Rusia. La verdad es que el gobierno mexicano crea estrategias para salvar al país de la catástrofe de alimentos que se avecina, volviendo la cara al pasado, abriendo refinerías, cavando pozos petroleros, haciendo que se implementen tecnologías a men de aconsejar a su pueblo, preserve maíz, arroz, harina, chile y frijol por mucho más tiempo. Hasta que pase la amenaza de la hambruna. Esto se debe de tomar como lección para que México luche e implemente las actividades necesarias para que sea un país autosuficiente, sin tener que depender necesariamente y de manera vital de la producción extranjera. Es más, estos momentos son claves para aprender y temer la problemática por los que atraviesa la humanidad a causa de la amenaza de un infierno provocado por la escasez de alimentos. Es preciso que México sea un país que, además de cubrir el mercado interno, sea capaz de exportar el alimento que contribuya a salvar de la hambruna a otros países y, consecuentemente con ello, crecer y volverse un país con músculo suficiente para enfrentar cualquier otra catástrofe. ¡Gracias!